En los conocidos Bien, en el reporte Adelina Salazar, Sara Salazar Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocarse y duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Te perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente triste Hoy que no puedo más Sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor Por tu desamor Porque todo lo que empieza a acabar Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pudo Y hoy pudo Si me sentía No sé por qué seguía Aposar Aposándole Aposándole Mi vida a él Por tu desamor Porque siempre estuve Para esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente triste Gracias Gracias Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue No sé resignarme A no volverte a ver Ya lo ves Te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar Cuando lo hiciste tú Te has quedado clavado en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Gracias Yo no sé Tal vez Llevarte por dentro Será La forma de hallar Hasta mi soledad Ya lo ves Quizás Amar sin medir No sé si fuera ayer No sé si fuera ayer No sé cómo arrancar tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida por verte otra vez Gracias Gracias